Santo es el Señor Me decimos tu nombre, Señor Dígale así En tiempo estoy para grabarme y celebrar su victoria Levanta usted y dale la gloria a Jesucristo, nuestro Salvador En tiempo estoy para grabarme y celebrar su victoria Levanta usted y dale la gloria a Jesucristo, nuestro Salvador Ven y gózate Ven y alabale Regocícate en el tiempo para celebrar Ven y gózate Ven y alabale Regocícate en el tiempo para celebrar Venimos a alabar el nombre del Señor Aleluya, alabamos el nombre del Señor Celebrar Celebrar En tiempo estoy para grabarme y celebrar su victoria Levanta usted y dale la gloria a Jesucristo, nuestro Salvador En tiempo estoy para grabarme y celebrar su victoria Levanta usted y dale la gloria a Jesucristo, nuestro Salvador Ven y gózate Ven y alabale Regocícate en el tiempo para celebrar Ven y gózate Ven y alabale Regocícate en el tiempo para celebrar Ven y gózate Regocícate en el tiempo para celebrar Ven y gózate Regocícate en el tiempo para celebrar Ven y gózate Ven y gózate Ven y gózate Ven y alabale Regocícate en el tiempo para celebrar Ven y gózate Ven y gózate Ven y alabale Regocícate en el tiempo para celebrar Ven y gózate Ven y alabale Regocícate en el tiempo para celebrar Y por todo lo que hiciste en mí, yo te alabaré, y por todo lo que hiciste en mí, te bendeciré el Señor. Y por todo lo que hiciste en mí, yo te alabaré, y por todo lo que hiciste en mí, te bendeciré el Señor. pues también haces mi lamento en alabanza enseñársela justicia y de verdad la 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 y ahora sí que lo sé por todo y por todo lo que hiciste Yo te ayudo, te vendes por todo y por todo lo que hiciste. Pues me cambiaste. Y por todo lo que hiciste sin mí, yo te alabaré. Y por todo lo que hiciste sin mí, me bendeciré, Señor. Y por todo lo que hiciste sin mí, yo te alabaré. Y por todo lo que hiciste sin mí, me bendeciré, Señor. Pues cambiaste mi lamento en alabanza. Y por todo lo que hiciste sin mí, yo te alabaré. Y por todo lo que hiciste sin mí, me bendeciré, Señor. Y por todo lo que hiciste sin mí, me bendeciré, Señor. Pues cambiaste mi lamento en alabanza. Y por todo lo que hiciste sin mí, me bendeciré. Y por todo lo que hiciste sin mí, me bendeciré. Y por todo lo que hiciste sin mí, me bendeciré. Con mi Dios yo saltaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios el ejercito derribaré. En la diestra, En la diestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco del roce Él es mi escudo y la roca mía Él es la fuerza de mi salvación Mi ángel refugio y mi fortaleza Él es mi libertador Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios el éxito derribaré Y con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios el éxito derribaré Puedo tomar con mis manos el arco del roce Él es mi escudo y la roca mía Él es la fuerza de mi salvación Mi ángel refugio y mi fortaleza Él es mi libertador Ahora dígalo usted Con mi Dios yo saltaré Con mi Dios el éxito derribaré Con mi Dios yo saltaré Con mi Dios el éxito derribaré 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 Y con mi Dios yo saltaré en los muros Y con mi Dios ejército derivante Y con mi Dios yo saltaré en los muros Y con mi Dios ejército derivante El astra nos marcha en la batalla Puedo tomar con mis manos el arco del dulce En el truco de la roca mía En la fuerza de mi salvación Mi alto refugio y mi fortaleza Él es mi libertad Él es mi libertad Él es mi libertad Él es mi libertad Él ha cambiado el baile con el baile Él es mi libertad 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 Has cambiado mi nombre en tu baile, de señas y todo mi alegría. Por lo tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai. Oh Adonai, oh Adonai, tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos muertan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas sus maravillas. Oh Adonai, oh Adonai. Los cielos, los cielos muertan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas sus maravillas. Oh Adonai. Dígale, de gracia, has cambiado mi nombre. Has cambiado mi nombre. Has cambiado mi nombre. Por lo tanto a ti cantaré, gloria mía. Has cambiado mi nombre. Has cambiado mi nombre. Has cambiado mi nombre. Oh Adonai, oh Adonai. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai. Los cielos muertan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas sus maravillas. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai. Oh Adonai, oh Adonai. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Podemos amarle, amarle de todo corazón al Señor Jesucristo. Gloria a un Señor Jesús. Puede cerrar sus ojos un momento, aleluya. Vamos a entrar en un momento de oración al Señor, aleluya. Amarte solo a ti, Señor Jesús. Alabamos tu nombre, Señor Jesús. Porque tú, Señor, has prometido, Señor, estar con nosotros, Señor Jesús. Hasta el fin de este mundo, Señor Jesús. Y no mirar atrás, Señor Jesús. Y no siempre habiendo al blanco que eres tú, Señor Jesús. Aleluya. Porque muchas veces, Señor Jesús, queremos desmayar, Señor Jesús. Aleluya. Pero estamos siempre, Señor Jesús. Aleluya. Viendo al blanco perfecto que eres tú, Señor Jesús. Aleluya. No mirar atrás, Señor Jesús. Ya que la corona, Señor, muy pronto, Señor Jesús. Y no desmayamos, Señor. Estaremos juntamente contigo, Señor, allá. En la patria celestial, Señor Jesús. Aleluya. Oh Poderoso Dios, danos la fuerza, Señor. Aleluya. Aleluya. El anhelo, Señor, te serviste cada día, Señor Jesús. Aleluya. 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 Seguiré tu caminar, Señor, seguiré mi desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás, seguiré tu caminar, Señor, seguiré mi desmayar, Señor, postrado ante tu altar. Señor, y no mirar atrás, hemos decidido seguir adelante, mi amado hermano, aleluya. Amarte solo a ti, Señor. Señor, amarte solo a ti, Señor. Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, seguiré mi desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor. Señor, y no mirar atrás, seguiré mi desmayar, Señor. Señor, seguiré mi desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. ¿Qué le parece si le dice una vez más a usted? Amarte solo a ti, solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, de todo corazón, Señor Jesús, amarte, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, seguiré mi desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, ¿qué le parece si le parece si la voz es que le decimos? Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Posado ante tu altar Señor, y no mirar atrás, seguir, seguir tu caminar Señor, seguir sin desmayar Señor. Posado ante tu altar Señor, y no mirar atrás, seguir, seguir tu caminar Señor, seguir sin desmayar Señor. Posado ante tu altar Señor, y no mirar atrás. Aleluya Señor, aleluya. Venimos Señor, costado Señor ante tu altar Señor, aleluya. Oh Señor, reconociendo Señor, que somos débiles Señor, aleluya. Pero tu nos da la fuerza Señor, para seguir hacia adelante Señor, aleluya. Aleluya Señor, aleluya. Venimos postrados Señor ante tu altar Señor Jesús. A ese lugar santo Señor Jesús, donde tenemos descanso, donde en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, gloria al Señor, aleluya. Gracias Señor Jesucristo por tu presencia Señor Jesús en esta hora Señor Jesús. Nos rendimos ante tu altar Señor, nos rendimos ante ti Señor Jesús. Es hermoso estar en tu presencia Señor Jesús. No hay nada más lindo Señor que decirte cuánto te amamos, cuánto anhelamos Señor Jesús. Siempre Señor estar a tu lado Señor. Estar recostado en tu pecho Señor Jesús, aleluya. Oh gracias Señor Jesús. Oh gracias Señor Jesús, nos entregamos todo al Señor, aleluya. Todo a Cristo, yo me entero, por el fin de fe en el cielo. Amén. 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 Para siempre, para siempre, para siempre quiero amarte y adorarte, solo a Él. Yo me rindo, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero ser. Todo a Cristo. Todo a Cristo yo me entrego, por el fin de serle fiel. Para siempre, para siempre quiero amarte y adorarte, solo a Él. Yo me rindo, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Y todo a Cristo yo me entrego, quiero serle. No queremos serte bien, yo me rindo. Yo me rindo, yo me rindo a Él. Y todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Y todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Y todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Y todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Oh, yo quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Aleluya. Aleluya. Quiero serle fiel, amado hermano, al Señor Jesucristo. Aleluya. Vivir íntegramente delante del Señor. Aleluya. Porque son poco los días que nos quedan, aleluya, en este mundo. Y queremos serle fiel al Señor, aleluya, de todo nuestro corazón. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, Jesucristo. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Señor Jesús, aleluya. El lindo estar en tu presencia, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, no tenemos como, Señor, expresarte nuestro amor a ti, Señor Jesús. Santo, santo es tu nombre, Señor Jesús. En algún momento de silencio, Señor Jesús, nosotros podemos exaltar tu santo y glorioso nombre, Señor Jesús. Oye, debido a tu presencia, Señor Jesús si nos comprende, Señor Dios. Quiero estar en tu presencia, Señor Jesús, Señor Jesús. Y poder crecer, Señor Jesús, Señor Jesús, 영 Punk. Necesito estar conmigo Necesitamos adorar Señor Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Quiero estar en tu presencia Y poderte condenar Oh necesito estar en tu presencia Señor Necesito estar conmigo Necesito adorar Oh dame de beber Señor Dame de beber De tu mal aca Aleluya Dame de beber Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Dame de beber Necesito adorar Necesito adorar Gracias al Señor Aleluya Que Señor Jesús Tú has depositado Señor Jesús Aleluya Tu presencia en nuestra vida Señor Jesús Tu presencia Señor que es más dulce que la miel Señor Jesús Aleluya Señor Jesús Te damos gracias Señor Jesús Aleluya Padre eterno Señor Jesús A él sea toda la honra Y toda la gloria Mi hermano Aleluya Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Poderoso Dios Aleluya Nos hemos deleitado En la presencia de nuestro Señor Y salvado Jesucristo Amén A él sea toda la honra Y la gloria Amén Gloria al Señor Bendecimos el nombre del Señor Mi hermano Dejo el tiempo Nuestro hermano Fernando Gloria al Señor Quien prosigue con este Precioso servicio Gloria al Señor